No, hoy vamos a empezar hablando, antes de ponernos a jugar al Baldur's Gate 3, vamos a continuar hablando de las nuevas que hay y vamos a comentar también las noticias que están saliendo con todo lo relacionado con el caso de Daniel Sancho, tío. El Dexter ibérico, ¿vale? Ay, no se puede, es que hace bromas sobre esto, es un tema muy serio. A ver, sí, es un tema muy serio, efectivamente, pero aquí también comentamos las cosas de las maneras en las que las comentamos. No puedes pedirle peras al Olmo, amigo. Tienes que ubicarte donde estás, tienes que ubicarte donde estás. Dios hizo la cabeza del hombre perfecta y las que le quedaron más les puso pelo. Alicia, tú eres de las mías. Dios hizo la cabeza del hombre perfecta y a las que le quedaron mal les puso pelo. Bueno, entonces, ¿cómo justificaría la barba? Ah, la vida es así. Poeta en alfabeto, cuñado de bar con condón. A ver, bueno, teniendo en cuenta que tú te llamas poeta en alfabeto, lo tomaré como un cumplido, ¿eh? Dice, caso Daniel Sancho, en directo última hora de la investigación del crimen de Edwin Arrieta. Muchas dudas siguen sin ser resueltas. Es cierto que en los últimos días han salido bastantes cosas que han dado pie a la elucubración, pero que no creo que sean determinantes para el juicio que se va a dar probablemente en octubre. Es decir, son cosas que a lo mejor tienen su relevancia o tienen su peso de cara a la prensa, de cara a que aquellas personas que estamos intentando resolver el misterio alrededor de este caso, pues tengamos piezas que poder encajar, tapillo autoritario, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Pero no tanto de cara a que eso pueda ser algo decisivo o algo que vaya a cambiar todo el paradigma de la investigación. Por ejemplo, el otro día leíamos, y luego lo he preguntado posteriormente, el otro día leíamos que efectivamente en los mensajes del móvil de Daniel Sancho se encontraron mensajes de Edwin Arrieta en los que le estaría extorsionando o le estaría amenazando y todo este tipo de cosas que encajaba un poco con lo que había dicho Daniel Sancho. Esto, a nivel prensa, a nivel canales de misterio y todas estas cosas, puede tener su relevancia, porque pueden ayudar a dibujar una imagen completa de qué es lo que habría pasado. Pero en el juicio, a la hora de juzgar a alguien por un asesinato premeditado, no existe ningún atenuante porque la persona a la que se hubiese asesinado, además con premeditación, fuese una mala persona. Es decir, es algo que puede explicar el caso, pero es algo que no te va a salvar de la cárcel. Eso es algo que, bueno, tiene su interés aquí entre nosotros, pero para un juez le suda los huevos. Es decir, que tú planeases un asesinato contra alguien, y luego argumentes, no es que esta persona me quería extorsionar, no es que esta persona era una mala persona, no es que esta persona me estaba amenazando, me estaba diciendo esto, me estaba diciendo aquello... Bueno, sí, esto sirve para que tú me expliques las razones por las que ha llevado a cabo este crimen. Pero no existe un atenuante de... Oye, que es que el otro era un hijoputa. Oye, no, es que el otro era una mala persona. No, es que el otro era un cabrón. No, es que el otro hacía esto, hacía aquello, y además era un drogadicto que traficaba con droga, ese rollo de ya, ya, que no lo era, por cierto, que no lo era. Pero que sería irrelevante a la hora de evaluar o juzgar a la persona que lo habría asesinado. Porque claro, evidentemente lo estáis poniendo en el chat, pero lo puedes denunciar. Aquí, por ejemplo, aquí te ponen algunos elementos de última hora. Los amigos de Sancho se pronuncian. La opinión pública debe ser cauta y respetuosa en este momento. A ver, desear estas cosas está bien, pero evidentemente tratándose de un crimen de estas características que además tiene tanta exposición pública es prácticamente inevitable. Es como intentar hacer una presa en el océano Atlántico. El rollo de, hermano, tío, no se va a poder... Yo entiendo la frustración y lo incómodo que tiene que ser para muchos amigos ver incluso vídeos como el mío o ver las cosas que están diciendo en Telecinco o cosas así que todo el mundo está opinando, está diciendo, está hablando y todas estas cuestiones, pero al final es un tema que genera mucho interés. Es un tema que a muchas personas, por Morbo o por lo que sea, pues nos acaba atrayendo y acabamos hablando de ello, acabamos especulando, acabamos... Y al final eso es algo que va a suceder y que es inevitable. Es inevitable como Thanos, dice Miguel Ola. Miguel Ola siempre poniendo los mejores comentarios en estas circunstancias. Hombre, que el móvil sea la autodefensa no es como que sea la pasta. Es irrelevante. No, pero es que, a ver, la autodefensa, tú eso, yo me imagino que tendría cierto peso en el momento en el que se tratase de un homicidio, ¿sabes? De una persona te está extorsionando, te está amenazando y en ese momento entráis en una discusión y tú te lo acabas cargando, ¿vale? Ahí claramente, pues, el móvil o el contexto sí que tendría ciertos atenuantes a la hora de explicarte ante un juez. Pero la movida es que si tú planeas el asesinato de alguien, te da igual que lo planees porque quiere robarle, te da igual que lo planees porque te cae mal o te da igual que lo planees porque el tío es un hijo puta que te está extorsionando. Es decir, que el tío sea mala persona o que el tío sea un ángel no es un atenuante ni te va a repercutir en que pases más años o menos años dentro de prisión por haber planeado su asesinato. No creo que debería. No creo que debería. Creo que es algo que no tiene nada que ver. No creo que debería. No creo que debería. Es que no se está juzgando a la víctima. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No se está juzgando a la víctima. Entonces, esto de no, es que me lo cargué, pero por buenas razones. Lo digo de... No, no existe el... Para mí no existe... O sea, quiero decir, yo lo podré entender mejor. Yo lo podré entender mejor y a lo mejor puedo pensar que simplemente eres idiota y que no supiste gestionar una situación en la que te encontrabas o podré pensar que eres un puto psicópata. Pero al final, lo que tú hiciste es exactamente lo mismo. Lo que tú hiciste es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la opinión que yo me pueda forjar alrededor de lo que tú hiciste. Si hay miedo insuperable, puede ser eximente. Sí, si hay un miedo insuperable, pero va a ser muy complicado que logres justificar esto, tío. Va a ser muy, muy, muy... Muy complicado, tío, cuando tú has calculado esto de manera bastante fría y demás. Por cierto, hay unos... Salieron unos mensajes de texto... A ver si lo encuentro. ¿Dónde estaban? Que salieron unos mensajes de texto. Aquí está. Esto lo ha publicado El Mundo. Que fue una conversación que tuvo Daniel Sancho con la hermana de la víctima cuando el tal Edwin este estaba desaparecido. Daniel escribe hola. Darling, que es la hermana de Edwin Arrieta, le dice, no sé nada de él tampoco. He estado tratando de ponerme en contacto con él. Me imagino que posterior a este hola la hermana le estaba escribiendo y le está diciendo, oye, ¿sabes algo de Edwin? Pasa algo que... Es que intento contactar con él y tal. Sé que quedo contigo. ¿Sabes algo de él? Y demás. Y le dice la hermana, no sé nada de él tampoco. He estado tratando de ponerme en contacto con él. ¿Qué? Estuvimos en la playa de Hadrin, le dice Daniel. Darling dice, Dios mío. Daniel dice, se fue solo. Darling pregunta, ¿cuándo? Cuando el chaval contesta y no le localizo, anoche, ¿vale? Él ya le está diciendo a ella, yo no le localizo y le dice, ¿y para dónde se fue? Le he llamado mil veces. Dice Daniel. Aquí ya estaba... Sí, sí, uf, no he parado de llamarle toda la noche. ¿Vosotros creéis que le llamó? ¿Vosotros creéis que tuvo la sangre fría después de haberle descuartizado y buscando los cachos tal, que estaba llamando a su teléfono para tener una coartada en caso de que la policía le preguntase ahí? No, no, si yo le estuve llamando. Sería interesante saberlo. Le he llamado mil veces. La hermana preocupada dice, Dios mío. Dice, no sabía a quién contactar. La hermana dice, algo le pasó. Daniel dice, no tengo ningún teléfono de nadie. Y la hermana se dice, ¿pero se fue para dónde? Y Daniel dice, no, Dios mío. ¿Vale? El otro se hace el preocupado delante de la hermana y uf, increíble. ¿Qué cosas? No me contesta. Sí, eh. Eso es lo que estaba... Eso es lo que estaba... Yo creo que le puedes banear a esta persona, ¿no? Sí, yo creo que le puedes banear al poeta analfabeto. La primera intervención ha sido haciendo el memo y yo creo que es suficiente esto. A ver, un tema del que hablar en cuanto países con democracia, ¿los hombres no tienen presunción de inocencia aparte de España? ¿Cómo? No, a ver, los hombres tienen presunción de inocencia. Todavía en España tienen los hombres presunción de inocencia. Ahora es cierto que hay en algunos crímenes y en algunos contextos en el que hay grupos de activistas, grupos de activistas que además muchas veces tienen bastante influencia dentro de la justicia o que a veces se encuentran incluso dentro de la justicia que prefieren pasarse esa presunción de inocencia por el forro de los cojones. Pero según nuestro código penal todavía no existe ningún delito donde se revierta la presunción de inocencia o donde se invierta la carga de la prueba. Todavía, todavía, todavía. Ves a mujeres juristas temis y van a decirte es que los crímenes, las agresiones sexuales deberían invertirse en la carga de la prueba. Vale, todavía eso no se ha dado. Eso no significa que no haya entidades que estén intentando revertirlo. Pero bueno, más allá de esto, sin más, aquí en estos mensajes el otro simplemente se estaba intentando hacer el sueco. ¡Guau! No sé nada. ¡Guau! No sabía quién contactar. Pero sí que denota cierta sangre fría el hecho de que te esté inscribiendo un familiar, un familiar de la persona que te acabas de cargar y que acabas de descuartizar y tú lo que le estés dando es evasivas y qué decir, hostias, ¿sabes? Que es su hermana y te acabas de cargar a su hermano y estás probablemente ahora mismo deshaciéndote del cuerpo y le estás diciendo estas cosas. Código 10 también habló en exclusiva con el abogado tailandés que está representando a Daniel Sancho el cual explicó cuál es la situación procesal de su cliente. Según la explicación del abogado Daniel Sancho cometió el crimen porque había sido presionado e intimidado por el otro. Estaba preocupado por la seguridad de su familia. Así que tuvo que... Me imagino que la línea de defensa irá por aquí. Aunque ha sucedido algo que me parece... Ya no te voy a decir interesante pero sí relevante y es el hecho de que la familia de... Daniel Sancho su padre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo han contratado a una abogada criminalista que es esta señora de aquí ¿vale? Que se llama Carmen Balfagón. Os voy a leer lo que decían aquí para que podamos intuir por dónde puede ir otra línea de defensa que no sé a dónde podría llegar porque a lo mejor tienen información que nosotros no tenemos. ¿Vale? Dice Rodolfo Sancho y su mujer Silvia Bronchalo anunciaron ayer que habían contratado los servicios de la abogada y criminóloga Carmen Balfagón encargada de llevar la defensa de su hijo y que a partir de ahora será la portavoz de la familia. O sea, esta señora de aquí será la portavoz de la familia. Por cierto, voy a buscar a esta señora a ver si tenemos alguna referencia de ella anterior a a todo este caso. Balfagón defiende que en este caso hay una tercera persona porque Daniel es una persona bastante desorganizada. Esta teoría es la que ha hecho que la familia Sancho decidiera contratarlo. ¿Vale? La teoría esta quieren de alguna manera llevarla o es la intención por lo que estamos viendo aquí por parte de la defensa de intentar introducir una tercera persona en el caso porque dicen que esto no lo pudo hacer solo Daniel porque por supuesto era un niño 10 y porque por supuesto era una persona muy desorganizada. A ver, yo también te digo una cosa. Viendo lo que hemos visto del caso, viendo cómo se organizó el chaval, viendo la forma que tuvo de deshacerse del cuerpo, viendo que metió los tickets de compra y de tal dentro de las bolsas que luego ayudaron a localizarle donde estaba descuartizado su víctima y demás, a mí me encaja bastante con que el chaval fuese una persona desorganizada. Quiero decir, no necesariamente viendo algo así digo, esto ha sido el trabajo de un profesional. Aquí literalmente Dexter Morgan ha estado ayudando a este chico a hacer las cosas. Básicamente el resultado de este crimen no parece que sea una mastermind del asesinato y del homicidio. Básicamente lo que denota es todo lo contrario. Esta persona era alguien muy desorganizada. No te hablo de un crimen desorganizado o un crimen organizado que eso es algo distinto, pero si una persona que era muy chapucera a la hora de llevar a cabo el delito. Yo creo que si le escribe al rey de Tailandia y le hace algún favorcito le absuelve pronto. No sé por qué me da y claro, le tendrá que hacer alguna fiesta al rey. Esa es la primera intervención en el chat de sexta, está bien. Dice, si es planificado con antelación ¿no tendría más sentido ejecutarlo en España? ¿Por qué lo haces allí? No lo sé. Yo esto lo hablé con Fernanda en su momento. Recuerdo que esta conversación la tuve cuando estábamos bajando del pueblo en tren y estábamos hablando de la razón por la que alguien cometería un crimen en un lugar tan alejado con una justicia tan arbitraria en este sentido porque tú en España más o menos puedes esperar algo de la policía aunque probablemente no tengas mucha idea y en Tailandia yo lo que creo yo creo que esto se dio en Tailandia por dos razones. La primera razón por una falsa percepción de seguridad una percepción que tiene gente que siempre se ha salido con la suya tiene gente que pues este chaval probablemente se habrá salvado de multitud de situaciones por su cara bonita por ser un niño bien por este tipo de cosas siempre le habría funcionado entonces a mí me da la sensación de que el chaval no tiene tampoco muchas luces y probablemente pensaba que en Tailandia la policía pues era una policía de muy bajo nivel que estaban muy desorganizados una policía casi tercermundista y que no no tendría comparación con lo que sería una investigación criminal con una policía criminalista como la que podríamos tener a lo mejor en España o en Estados Unidos o en Occidente en general entonces yo creo que por un lado sí que había una percepción de Tailandia son unos mataos los investigadores no creo que no creo que me pillen creo que hay menos posibilidades de que me pillen en Tailandia que en cualquier otro lugar y por otro lado también la situación la percepción de disociación ¿sabes? el hecho de tú estar en Tailandia y cometer un crimen en Tailandia probablemente sea algo de lo que te puedas disociar mucho más que si cometes el crimen en el lugar en donde vives si cometes un crimen en el lugar en donde vives probablemente sea algo que te persiga más que siempre te genere la sensación de que en cualquier momento la policía puede entrar en tu casa puede llamar a la puerta y demás sin embargo al hacerlo en Tailandia creo que es mucho más fácil desasociarte de ello y decir bueno eso ocurrió en un lugar exótico a miles de kilómetros de aquí yo ahora sigo con mi vida y eso simplemente es una pesadilla de una noche de verano Sergio si le hubiese ayudado un Thai no le hubiesen pillado se creyó el más listo estas cosas que están saliendo en España están cabreando mucho a la policía y esto no es bueno para este chaval si le condenan a muerte mejor que la prensa española deje de hablar mal del rey muchas gracias por los bits no he escuchado o no he visto que la gente esté hablando mal del rey pero muchas gracias Frank a ver tú esto aquí yo te he escuchado hablando creo que hablaste con Pablo Franco y también te he escuchado hablando con con Javi Oliveira claro o sea Frank Cuesta viviendo en Tailandia tienes que más o menos saber cómo funciona un poco la policía y cómo funcionan pues las dinámicas que hay con la justicia y todas estas cosas muy loco muy loco no lo había comentado contigo esto pero muy loco no sé cómo no sé si allí ahora mismo se está percibiendo esto como si fuese un gran escándalo o como si hubiese mucha o sea quiero decir hay mucha expectación en Tailandia alrededor de este caso o es más algo que aquí estamos sobre representando porque es cierto que aquí estamos hablando todo el rato de no en Tailandia esto es un caso súper polémico y tal cual aquí ya se han olvidado mediáticamente cero noticias claro yo creo que en el momento en el que este chaval se le mete en la cárcel y ya están a la espera de que sea en octubre cuando sean los juicios pues ahí ya será en octubre cuando sean los juicios y si te he visto no me acuerdo es una locura bueno si te dicen por aquí si quieres subir si estás para subir yo por mi encantado o sea que no sea porque yo no te lo estoy diciendo que además hace desde que te pasaste por Madrid no hemos vuelto a vernos claro no está en Tailandia como pano dice pero ojo que aquí un momento voy a leer lo que decían en ya es mediodía que es la señora esta que han contratado como abogada que dice ya es mediodía han contactado conmigo con mi despacho para pedirme que lleve el caso de su hijo muchas gracias Kerpovianmove puedo 10 minutos ¿y cómo te paso? ¿te paso este por StreamYard? venga te lo voy a pasar por StreamYard y te vienes aquí 10 minutos y tampoco quería hablar mucho del tema era simplemente para actualizar la historia muchas gracias por la suscripción Kerpovian invitar copiar ¿cómo se mandaba el tremendo susurro tío? ¿me puedes hablar por Twitch y te mando el enlace? o espérate voy a buscarte ah no yo creo que puedo buscar los chats que he tenido por aquí y así sería este SIDAM aquí estás vale lo paso por aquí pam vale el momento en el que se meta lo pongo checos eh checos eh Valfagón insiste en que el caso tiene muchos puntos oscuros que hay que aclarar Masterbeza gracias por la suscripción con Prime después de conocer qué investigación ha hecho la policía tailandesa y lo que hayan recogido en su informe estamos convencidos de que hay algo más y es lo que queremos saber 22 meses ya que hace su calidad un sábado en directo yo sinceramente estoy hablando de este caso y también quería jugar al Baldur's Gate vale yo sinceramente pienso que esto responde más a un deseo de la familia y de la defensa es decir que haya algún elemento exógeno a todo lo que sabemos hasta ahora que de repente entre en la ecuación y le di una vuelta al caso y esto se convierta en una putísima fiesta y de repente aparezca un tercero y sea ese el que realmente estaría detrás y daría todo el sentido a la historia esta yo creo que esto responde más ya te digo a un deseo de su padre de su madre de sus amigos aquí de toda la gente que está viendo lo que está sucediendo en Tailandia y que es cercana al chaval antes que a lo que teniendo en cuenta los datos que tenemos antes que a lo que de alguna manera nos dirían los hechos que hay hasta ahora ¿sabes? dice estoy convencida de que Daniel Sancho estaba acompañado por alguien yo sinceramente lo dudo ¿vale? desde mi posición absolutamente amateur como de alguien muy aficionado al true crime y todas estas cosas dudo sinceramente que esto sea así ¿no?